Cuando Fernando el séptimo usaba paleto, cuando Fernando el séptimo usaba paleto, paleto. Ahora Green Core. Ahora Green Core. Ahora Green Core. Ahora Power, va a doler. Green Core. Power , fuck man puedo, paleto. Power , rock, roll, fuck man puedo. Power ,, rock, roll, fuck man puedo. Ahora Hardcore Straight Edge Hardline Son los 80 y va con el X en la mano